Un taquito para jugar, muy bonito. Es que me he visto la punta. ¿Eh? ¿Te gusta? No sabéis levantar ni nada, eh. ¿Todo, tío? Mira los hologramas. Te saludo. Te saludo. Te saludo hologramas, ¿no? ¿Los muchachos? Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Queréis más tangas? ¿Hay aparcamiento por ahí? Sí. Pero mira, este te lo va a quitar. Y tú, ¿qué es? Y tú, ¿qué es? No se하는 la classica. Quasi, por cazas Universal. No sé qué vas a hacer sin mí, son detergente líquido y este es un adelanto que hace el Grupo Gaditano al próximo disco que van a sacar a final de este mes titulado Ponte en lo peor, llámame el lunes. Ponte aquí, eso, que no te dé el sol, ya no se puede. Te voy a tomar cuánto chato, pero no te has venido. Espera, ¿tú a la vez? Venga, pero viene, no pasa si viene. Sí, ya, tú a la vez. Espera, espera. Espera. Vamos a soltar las cosas después, ¿así o no? No, 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 no. Espera que te deje. No, no, no. No, 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 no. Sí, ya, tienen que dar a favor. No, no. No, 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 no. No, no, no. Vale, vale. Vale. No tienes que dar a 100, manito. Ahora que nada me importa de lo que queda por venir, estoy cantador, estoy cantador. No, 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 no No veo desde que íbamos al cole y me ha hecho sentir viejo, pero me he puesto feliz de recordarle. ¡Suscríbete al canal! 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 Y a tomar por el culo, ya está Esto es Anciela, hostia, han tenido dos minutos escasos Un aplauso, por favor Muchas gracias Tengo el extraño de amor de que no pierdo nada O de que vivo siempre el momento que nunca se acaba De película americana Y a tomar por el culo, ya está Y a tomar por el culo, ya está Es que la gente va a escuchar un acorde, un do, por tiempo O ni siquiera un do, un do no está Y va a flipar con eso Pero tú crees que la belleza está en lo complejo No, claro Pero la simpleza es tan simple que no es Bueno, todo puede ser bonito, bien tocado, ¿no? Pero no sé si es un poquito más, ¿no? Bien tocado Y es la primera vez que pasa la noche con alguien que toca la batería No sé si es un poquito más, ¿no? Pero no te voy a pagar El momento Extremadura es grande y libre Eso es brutal Ahí me voy a decir Porque ya empezamos a escuchar tontería Yo he escuchado y se llamaba El momento libro guíner El momento libro guíner Record el punto de velocidad Tú vas a entrar en el público y escucharte Alguien de ciencias de pronto Y de irse el minuto y medio, ¿sabes? Solo Hasta que te acabo pillado Yo me rey yo más Yo me rey yo más Vamos a intentar evitar los sisters internos Pero si la gente no hace caso Lo tenemos que hacer Hablar entre canción y canción Te hago una postrilla, hombre Ya por lo menos Este es el pedazo de carretera por la cual han pasado los coches durante toda la noche De manera ininterrumpida Y no tiene ni dos carriles Eligente Los coches son de mentira Estos hombres están dando vueltas alrededor de todo el mismo Porque vamos, de verdad Que tráfico más intenso a las 4 de la mañana Que al vendraleo ¿Cuánto agregado puede hacer? Pues yo creo que lo agarroco mucho en los 5 o 6 grados Tampoco hace menos Lo que pasa es que yo soy muy agarro Y además como es lo mío con un gorro puesto Pues ya tengo la costumbre de llevar la cabeza a tapar Muy bonito La verdad es que no estamos exagerando si decimos que este disco de detergente líquido Ponte en lo peor, llámame el lunes Posiblemente se convierta en uno de los mejores trabajos nacionales de este 2015 Yo no sé qué piensa el autor, el papá de la criatura Hombre, bueno, que te vea así Porque me gustaría que fuera así Pero imagino que ahora mejor es que este aporrillo Tampoco hemos inventado nada nosotros ¿Qué hubiera hecho si te hubiera tocado hoy día aquí? ¿Hacer aquí? Dime No, ahí no Ojo de mí a acostumbrarme, no sé Mucho pasado Sí No busco nada, pues nada me vale Tiempo en la radio, a ver lo que sale Las flores llenas, su parte de cada gente No puedo aguantar a la león de la mente Sin pena ni gloria han pasado los meses Y a veces me encuentro las frutas en verde Tengo el extraño, temor de que no entiendo nada No, guillo, no los han escuchado Lo que pasa es que cada vez que uno sube la escalera esto tiembla Esto me lo pongo yo y digo Los adaptados no tengo chicos, están cascados Del tirón Ahí, ahí están cascados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!